Perdona que te escriba, prometí nunca volverte a molestar Y es verdad, no soy capaz, soy solo un cobarde Recuerdo cada día, cada instante en que tú fuiste mi mitad Y mucho más, fue sin duda, algo insuperable Y sin embargo, ahora ya no sé ni respirar No puedo estar más sin ti, no puedo olvidar tus labios Quiero saber, si tú también, te has roto en mil pedazos Perdona que te insista, pero es que me cuesta tanto comprender Que esta vez, tenga que ser, algo irremediable Y sin embargo, ahora ya no sé ni respirar No puedo estar más sin ti, no puedo olvidar tus labios Quiero saber, si tú también, te has roto en mil pedazos Y roto en mil pedazos, sin saber cómo olvidar No puedo olvidar, si cada sentimiento es un puñal No puedo estar, no puedo estar, no puedo estar No puedo estar más sin ti, no sé qué hacer para olvidarlo Quiero creer, que tú también, te has roto en mil pedazos No puedo estar, sin ti, no puedo olvidar tus labios Quiero saber, si tú también, te has roto en mil pedazos Te has roto en mil pedazos Culebra, pues díselo Dile que te espere No, Leo, te he dicho que no Antes muerto que... Antes muerto que verla sufrir No, Leo, te he dicho que no